¡Suscríbete al canal! 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 Nueva York. ¿Qué hiciste allí? Es algo así. Es algo que nunca me gustó. Es una cosa muy buena que llegaste cuando lo hiciste. ¿Cómo pensé que llegué aquí? Llegué. Y ahora tengo dinero para decir que no quieres tener dinero. Vengo aquí para pagar. Nosotros nos llevamos. ¿Qué piensas? Charidad. ¿Quién te envió? Alguien que tomó mi marcador. Y cambió para ti. El viejo. ¡T obses! ¿Qué hay que tomará este? Let'a es así. ¿Como puedes hacerlo? Lo voy a hacer. ¿Qué le va a hacer? ¿Puedo ir acá? ¿Verdad? ¿Qué te duele? ¿Qué te duele? ¡Aquí están! ¡Aquí están! ¡Estamos preparados! ¡Ahhh! 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 ¡Abi le Wide Unil Kitchen! ¡No Ira Unil Kitchen! ¡No Ira Arogeboxstation! ¡Andaance B grade 500! La Feijactic Team! ¡ Timothy Already Ec metaphys! Sí, seguro lo se utiliza. Y aquí hay que usarlo. ¡Cash! 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 No, nada. ¡Sé, fío! ¡Hm! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, super! Era un video aici în care vreau să-l vad ce zice. City Mall Mall. ¡Ah, da! ¡Ah, da! ¡Ah, seracu! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! S racksp ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Apintreptămâna făzbenie! � ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Caraville! ¡Fuera! ¡¿Vamos a irse? ¡Dios! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Ajá! 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 ¿Vale? No nos llamamos a eso. ¿Por qué? ¿Cómo pensabas que sabrías que te llegas? Ah, tienen un profeta en este lado. Sí, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ah! 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 ¿Estás bien? Quiero ver París. Quiero ver... todo lo que se sabe. Espera, ¿qué es eso? 40 del norte por 74 del norte. Eso no es París, eso es Nueva York. Una cosa que abrí en esa torre era el tiempo, señor DeWitt. El tiempo para estudiar cosas como la geografía. Tengo dinero. Y hay un amigo. Que le pidió a la mi madre y a tu. No, no tiene nada. Había un momento. Habla sobre el momento. Nu știu ce coordonate zale, că eu nu le-am cu geografia, dar... Vezi, fraierul? Vezi ce ai făcut? Tu, repede! Hai în Paris! Hai în Paris! Și mă lași aici, nu? Cu plăcere. Să ai niște, nu te-am salvat degeaba. Ăla-i Comstock? Cred că nu. Să ai ăla care l-am salvat, dar fi bine să fie ăla care l-am salvat. E un negru, mără. În urmă la făcută după aia, nu te-am salvat de pe oșteptă. Așa e o salvat de la făcută. Și ești Așa ești un îndreplător pe care cunoștriți. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿No hay nada más? No tengo una cruz con tu barrio, Populi. Esta es mi heredad que estás dejando de mí. Y tengo que tener que necesitarlo. Real. Porque esto solo parece como el viejo Comstock. Yo no estoy buscando una pelea. Ya hay una pelea para ganar. La única pregunta es... ¿Qué lado quieres? Mi lado. Comstock es el diablo del blanco. El río. El maldito. But if you believe in Carvel Folk, Then join the Vox. If you believe in the...